Si vuelvo a ver otra feria mientras viva, será demasiado pronto. Me pregunto dónde se habrá metido Misterio. Tengo la impresión de que no tardaré mucho en encontrarme con Misterio. Gracias por venir, damas y caballeros. Están a punto de presenciar el amanecer de una nueva era. El poder del sol ahora nos pertenece. ¡Suscríbete al canal! ¿Peter? Espere, un contratiempo menos. No hay que alarmarse. ¿Qué? ¡Sal de ahí, maníaco! ¡Rosy! ¡No! ¡Oh, tío! Debo apresurarme. El campo de contención parece estar colapsándose. No tengo tiempo para sutilezas. Debo golpear esas terminales eléctricas hasta que el reactor se pare. ¡Bandos! 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 Ya casi está. Solo queda una terminal. Lo conseguí. Lo conseguí. Pero menudo desastre. El doctor Octavius. Parece que llega una ambulancia. Será mejor que salga de aquí. No sé cómo, pero sé que me van a echar la culpa de esto. Bueno, la ciudad no ha reventado. ¡Spidey! ¡Eres el mejor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Robots de misterio? No, ¿por qué ahora? Piensa en cambiar de carrera. Esto no ha sido una buena idea. ¿No es broma? No, 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 no. ¿Policía y...? ¿Policía? Nada de policía. Esos tentáculos, Otto. Necesitas ayuda. Obviamente no estás bien. Aléjate de mi traidor. ¿Qué? Sí. Quiere entregarme a la policía. ¿Así es como correspondes a mi amistad? Sí, por supuesto. Esa araña asesina a Spiderman. Mató a Rosie. Destruyó el trabajo de toda mi vida en un instante, pero lo reconstruiré. Y le mataré. No debería haber sucedido así. Tienes razón. Si soy un criminal, tendré que actuar como tal para hacer lo que debo hacer. Necesito dinero. Para volver a empezar. Por Rosie. Doctor Connors, siento... Doctor Connors. ¡Otto! ¡No! ¿Otto? ¿Qué demonios quiso decir con eso? El doctor Connors estaba bastante mal, pero creo que se recuperará. Necesito averiguar qué le pasó, pero no tengo ninguna pista. Debería pasarme por el Daily Bagel. Quizá allí pueda enterarme de algo, o al menos ganar lo suficiente para pagar la factura de la luz. Cabeza de red, menudo aspecto. ¡Suscríbete! 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 Pero no es nada importante. Entra. Octavius. Cuatro brazos adicionales. ¡El doctor Octopus! Es como si lo estuviera pidiendo a gritos. Primera página, Robbie. ¡El doctor Octopus enfurecido! Entendido. ¿De qué estáis hablando? Oh, Parker. Ese físico de pacotilla se volvió loco. Mató a los doctores que le estaban atendiendo y huyó del hospital. ¿Les mató? No puede ser. ¿Es verdad, Pete? Muy bien, salid de mi oficina. Esto es un periódico en un club de jubilados. ¿Que el doctor Octavius es un asesino? ¿Es culpa mía? ¿Pueden ponerse peor las cosas? No, espera. Retiro la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, espera. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No es problema, tía May. Entremos. Sobre su préstamo, señora Parker. Señoras y caballeros, me retiro. Permanezcan amablemente en calma y en silencio para que podamos evitar derramamientos innecesarios de sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.